Pese a que el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, el INDETEC, alerta que a Quintana Roo está entre las entidades más endeudadas, el gobernador Roberto Borja Angulo anuncia que en septiembre habrá plan de reestructuración. El órgano dependiente del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal revela que al primer cuatrimestre, Coahuila, Morelos, el Caribe Mexicano y Veracruz son las entidades que más aumentan sus pasivos con la banca comercial y la de desarrollo. El endeudamiento subnacional, que aglutina créditos estatales, municipales y de organismos, aumenta al ofrecer en garantía participaciones federales y los fondos de aportaciones e infraestructura social y las de fortalecimiento de las entidades. De acuerdo con el INDETEC, Coahuila registra un alza de 429%, Morelos de 267, el incremento en la deuda de Quintana Roo es de 160 y el de Veracruz de 130% y el mandatario quintanarroense adelanta que ya se trabaja. Yo espero que en septiembre ya les demos a conocer todo el plan financiero que estamos haciendo de reestructuración del Estado, que lo estamos trabajando personalmente, el secretario de Hacienda y su servidor, nada más que cuando ya lo tengamos bien bien amarrado es cuando se lo voy a dar a conocer. La deuda coahuilense es de 8 mil 267 millones de pesos, la morelense de 1 mil 269, la quintanarroense de 10 mil 37 y la veracruzana de 21 mil 499 millones de pesos. En el último año el endeudamiento subnacional crece más de 24%, llega a los 314 mil millones de pesos cuando en 2009 es de 252 mil 153. La bursátil es de 53 mil 877 millones, 20% menos de obligaciones financieras, lo que no significa menor endeudamiento, sino más débito con la banca comercial y de desarrollo. Borgiangulo precisa que se trabaja básicamente en regular dos gravámenes, el impuesto sobre las nóminas y el que se aplica al hospedaje. En general, precisa el Ejecutivo Estatal en una reestructuración de todo el sistema financiero de la entidad. Esto no significa contratación de deudas, sino hacer la reestructuración que se tiene que hacer y desde luego que en el momento en que tú disminuyas como garantías en créditos tanto en cortos plazos y largos plazos, el tema del Fondo General de Participaciones, en ese momento subes la calificación crediticia. El INDETEC advierte que la situación puede empeorar si los estados no determinan cómo van a reemplazar los recursos provenientes del impuesto de la tenencia vehicular que dejará de recaudarse a partir de 2012. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz en el micrófono. Para Notivisión, Carlos Águila Arreola.